Pachuca, Hidalgo, el Universal. Guión un bombero muerto y cuatro más intoxicados, así como la evacuación de tres colonias, y la suspensión de clases en todo el sector educativo del municipio de Atetalaquia en el estado de Hidalgo, dejó como saldo una fuga de combustible por un atoma ilegal. Alrededor de las 22.30 horas del domingo comenzaron los reportes sobre un fuerte olor a gasolina en lugares como Cardenal y Colonia 18 de marzo, sin embargo fue hasta las 2 de la mañana que comenzó la evacuación de los vecinos ante el riesgo y el olor a combustible. La fuga de hidrocarburo, de acuerdo con Pemex, ocurrió en el poliducto Tulapachuca a la altura del lugar conocido como Dendo, y se informó que desde el centro de control se suspendió de manera automática la operación del ducto. En tanto que la presidencia municipal destacó que por protocolo se evacuaban, así el auditorio municipal, a los pobladores de las colonias Ampliación 18 de marzo, Colonia 18 de marzo y fraccionamiento del Cardonal. Los trabajos de control ocasionaron la muerte del subdirector de protección civil del municipio, Salvador Mendoza, y cuatro bomberos más intoxicados. En el lugar donde fue vandalizado el ducto se encontró el cuerpo de Salvador Mendoza, quien murió debido a la inhalación de los gases emanados del combustible, en tanto que sus compañeros fueron trasladados al hospital de Pemex, y al regional de Tula Tepeji. Así también se suspendieron las clases en todo el sector educativo, y en el lugar aún se encuentra personal de bomberos, y protección civil de los municipios aledaños como Tlauelilpan y Tlaxcoapan y seguridad física de Pemex.